Después de que habitantes de algunas comunidades manifestaran que no cuentan con los servicios de agua potable desde hace algunos años, Juan Sebastián Ávila Victoria, presidente del Consejo de Simapac, dijo que los habitantes deben realizar la solicitud del servicio de agua para poder abastecerlas, ya que según sus palabras, por la lejanía en la que se encuentra la pipa, tarda alrededor de tres horas en llegar. Sí, de hecho, hace una semana tuvimos solicitud de gente del Cuervito, en donde estuvimos abasteciendo a esta comunidad con agua potable. Es muy importante para que nosotros tengamos la capacidad y el área técnica se pueda organizar para estar abasteciendo a estas comunidades, que vengan a la dirección, programen las pipas y de esa manera estas comunidades puedan ser atendidas. Son comunidades que están en un trayecto que la pipa realiza en alrededor de tres horas, tres horas y media, por lo cual es muy importante que vengan, agenden con nosotros, porque de esa manera nosotros programamos la visita de las pipas a estas comunidades que son tan lejanas y que además necesitan el servicio de agua potable. Dijo que el costo del traslado de agua potable por medio de pipas asciende entre 500 y 600 pesos. Sí, tienen que venir, asisten con nosotros, generan una cita con el personal en donde se les dice qué día y a qué hora estarán visitando su comunidad y estas pipas de agua potable en las comunidades tienen un subsidio pues porque necesitamos ayudar a las comunidades que precisamente no tienen abasto de agua potable. Sí, sí tiene un costo, pero es un costo en realidad... ¿A cuánto hacían el máximo? Entre 400 y 600 pesos también dependiendo de la distancia de esta comunidad, pero garantiza que es agua potable. Al respecto sobre la escasez de lluvias, comentó que hasta el momento las presas que abastecen la ciudad cuentan con un nivel considerable para no tener que realizar cortes por falta de este líquido. Para esta temporada aún está garantizado el abasto de agua en la ciudad. Nuestras presas cuentan aún con la cantidad de agua suficiente para dar el abasto y finalizar el año de abasto de agua en la ciudad. En caso de que se llegase a tener alguna contingencia, el CIMAPAJ está listo y está preparado para poder abastecer la zona de la cañada con agua de pozo. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Monserrat Flores.